como están amigos muy buenos días el día de hoy por acá 9 de octubre día sábado estamos saliendo a pasear en familia el día de hoy por aquí estamos de aniversario el día de hoy es 10 años de haber emigrado acá a los estados unidos pues que me ha traído acá mi amor amor y 10 años que he llegado por primera vez acá al estado de michigan donde mi mayor limitación ha sido el idioma muchos de ustedes me preguntan cómo ha sido tu primer año o tus primeros años en los eeuu ha sido un poco difícil o difícil sobre todo por el idioma porque eso me limitaba para todo acá mi traductor número uno con su poquito español se ha vuelto mi traductor mi confidente que yo dependía de él en todos los lados y para todos sigo aprendiendo el idioma el idioma es intenso cualquier idioma que uno quiere aprender de cero pues nunca deja de aprender cada idioma es intenso yo acá sigo con ese proceso obviamente al principio amigos cuando estaba aprendiendo pues lo hacía con muchísima vergüenza he pasado muchísimas vergüenzas hay muchas anécdotas también de eso pues ahora ya estoy más suelta yo soy un pájaro como dice mi esposo amor tienes alguna experiencia de mi inglés ella es un pájaro en dos lenguas y ella aprender para 10 años somos juntos 10 años 7 con 30 mi esposo ha sido un gran apoyo para eso ha tenido muchísima paciencia siempre ha estado pendiente de que yo esté feliz que me siente en casa les voy a contar un poquito de mi experiencia de mis primeros días acá en este país yo llego un 9 de octubre directamente a florida y ahí tomamos un avión al estado de michigan a la ciudad de detroit y mi esposo tenía que manejar dos horas y media a la ciudad donde vivíamos en ese entonces donde tenía su casa llego al estado de florida y salimos del aeropuerto porque teníamos que esperar un bastante tiempo para tomar el siguiente avión para venir acá a michigan me tuve como un choque amigos el clima me pareció muy es húmedo sentí que no podía respirar el aire era muy caliente le dije a mi esposo esto se parece a la selva pero más que la selva porque la selva todavía se siente el aire cuando hay brisa acá se siente el aire caliente y te afecta y yo le pregunté a mi esposo así es donde vamos a vivir me dijo no 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 esto esto es así todo el tiempo en tiempos de invierno se pone más fresco ahorita se está terminando ya empezando ya el otoño pero todavía ellos tienen este clima como cualquier inmigrante cuando va a otro país o como yo pensaba amigos como yo veía en las películas pensé que pues los estados unidos es solamente pura ciudad puro tráfico edificios como uno ve en las películas y todo eso llegó al estado de michigan ya estaba haciéndose oscuro mi esposo tenía que manejar así y veo todo árboles todo naturaleza campos agricultura si me pongo a pensar yo pensé que eeuu no era así yo pensé que eeuu era todo ciudad y ciudad y todo eso mi esposo me dice no 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 acá hay de todo me dice hay ciudades hay pueblitos y todos tienen sus costumbres y michigan es como la selva también pero acá tenemos un clima frío caliente con mucho viento y todos y si me gustó michigan porque cuando llegué ya estaban cambiando los colores me enamoré de los colores de los árboles y todo eso pero si uno a veces piensa que el país que nos vamos es va a ser un país así de como lo que uno ve en las películas de puro edificios pero cada país es diferente y cada país pues tiene sus costumbres también cuando llego en la casa de mi esposo pues en primer día ha sido así que no quería tocar nada no tocaba nada hasta creo que hasta después que nos hemos casado una semana estando ya en la casa la casa de mi esposo era grandecita no me iba más que al cuarto y a la cocina y a la sala porque mi esposo tenía dos alas pero yo no me había dado cuenta amigos porque mi esposo tenía una sala familiar una sala para las visitas el comedor y todo eso una casa bastante grande con su con una sala también donde uno puede tomar el sol pero como cada uno tenía su puerta yo no quería ir pensaba que yo alguien vivía allá entonces no le quería decir a mi esposo y finalmente ya le dije este y quién vive allá este no no he ido hasta ahora este me gustaría conocer quién tenemos un vecino y mi esposo me dice no 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 me dice baby eso también es para ti tú puedes caminar pues ir allá tú puedes venir acá puedes ir a tomar tu café a ver la televisión también es de nosotros y me morí de vergüenza amigos porque viviendo en la misma casa había ido pensé que yo tenía un vecino y era la casa de mi esposo amor y como yo era mis primeros días dos semanas divertido para mí porque mi amor fui conmigo finalmente y en este momentito quiero compartir esto con ella y siento que dios ha estado con nosotros y sigue con nosotros nos guía en todo lo que pues tenemos metas juntos como familia como pueden ver ahora tenemos dos bendiciones y si ahora es pues obviamente diferente ya puedo expresarme en el idioma de él él ya aprendido también su español no amor más tarde cuente ellos acerca tu primero mes porque tú viajar y tiene experiencia aquí ya ok las vegas new york washington si amigos vamos a entrar acá a una agricultura para que los chicos ven un rato coman un poquito de don nos vamos a comprar también nuestros calabazas después les sigo contando acá tienen sus animalitos por esto a los chicos les encanta las gallinas hoy éste está bien gordita como para hacer un caldo miren chicas esto es lo que les gusta a los chicos cada año y cada año cambian cambian de forma como se dice camino 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 sí los árboles ya se están poniendo de colores en una semana ya va a estar más bonito dames comprado jugo de manzana y aquí lo exprimen en las mañanas es 100% natural y también tenemos donas de calabacitas ya terminamos en la agricultura hemos escogido hay algunas calabazas los chicos se han divertido también han comido sus donas ahora les voy a seguir contando mi experiencia de mis primeros días mi mes acá en este país al día siguiente el 10 de octubre pues mi esposo me lleva al centro de la ciudad donde pues íbamos a vivir donde él trabajaba me enseña su oficina me enseña el centro me presenta algunos amigos y también me lleva a un restaurante a comer mi primer desayuno americano no me gustó amigos tengo que ser sincera no era de mi agrado recién estaba nueva un día todavía mi paladar pues no era como el de ahora y si al tercer día mi esposo me lleva de shopping a comprar la ropa para mí porque acá el clima iba a cambiar y la ropa que yo tenía no era apto para el clima de mi también compramos que hoy es un amor porque mi esposo no tenía absolutamente nada en la casa era un soltero con una casa vacía esa semana me acuerdo que yo cocinaba desayuno almuerzo muy o muy comedida bien tratando de hacer una buena ama de casa aprendiendo no sabía cocinar muy bien amigos pues quería yo sorprenderle a mi esposo con mis habilidades de cocinar comida peruana no me salía bien pero yo ahí estaba insistiendo ese el mes de octubre también para mí era un mes de puro viajes nos íbamos a todos lados en realidad he viajado muchísimo mis primeros años hasta que tuve a mi segundo bebé es cuando pues ya no se puede amigos a dónde nos fuimos amor yo tomo jéssica para mi negocio a nuevo york y las vegas y en tres semanas y el primero a viajar a nuevo york yo quiero presentar presentarle ella a las mario vargas josa el famoso escritorio ya si mi esposa tenía un evento donde él tenía que asistir y ahí ya me voy yo como la novia pues sin saber nada de inglés ni michi como decimos en perú yo muy bonita me voy al evento y todos hablaban su inglés ahí pues había algunas de latinoamérica también pues obviamente hablaban su inglés pero mi esposa me presentaba a todo el mundo y ahí estaba Mario Vargas Llosa el escritor famoso de Perú que tenía que dar un discurso y después de una semana yo tomo a las vegas y su experiencia es graciosa porque fui a la semana fui a la noche de halloween noche de brujas y ella fue nerviosa si yo estaba nerviosa amigos porque en las vegas la gente es un poco loca bien este son muy liberales hasta ahora yo no llevaría mis hijos allá cuando tengan 18 años ahí se ve de todo amigos y no me gustó pero pero mi segunda vez cuando fui ya lo disfruté pues obviamente ya hablaba en inglés ya me pudo este ya puedo salir ya disfruto visitos lugares pero cuando uno es nueva y no conocen no hablan nada nada te gusta estás como no sé como urañas y ya estaba ella repita y repita caminando en el calle en las vegas chicas malas chicas malas si amigos porque ahí estaban este pues caminando las chicas con una ropa muy pequeñita y si no no me pareció como nunca había visto así pues amigos entonces se disfrazaban pero algo loco entonces no me gustó y si pues mis primeros años amigos aquí en este país ha sido conocer sobre todo muchos estados mucha gente mi vida ha cambiado al cien por ciento gracias a mi esposo también agradezco a él porque ha tenido muchísima paciencia en ayudarme no solamente con mi dio con el idioma sino para adaptarme aquí en este país un gran ser humano eso pues ha hecho que nos conozcamos mucho más así ha sido un poquito de mi experiencia me ha tocado muchísimo este mucho esfuerzo en aprender el idioma gracias también a su ayuda de él y de la gente que yo iba conociendo a todos los eventos que yo iba lo único que decía hello y night to meet you no more mucho gusto mucho gusto y después pero amigos aquí creo que vamos a acabar este vídeo amigos porque no sé no tengo más que contarles el día de hoy no vamos a hacer muchas cosas es el día de mi esposo con mis hijos ellos se van a ir con su papá y yo me voy a quedar en casa entonces me quiero despedir espero que les haya gustado conocer un poquito de mi historia abrazos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima muy bien chau 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 chau